¿Y bien? Señor. Vamos a ver, ¿qué denominación de origen tienen estos plátanos? Son dominicanos, señor. ¿Dominicanos? Vaya, por Dios. ¿Y cuántas veces te he dicho que Luis Alberto solo come plátanos de Canarias? Es que ayer en el mercado no quedaban y pensé que... ¿Pensaste? O sea que pensaste. Luis Alberto está triste. Está apagado, ¿lo ves? Es un animal muy sensible y estas cosas le afectan mucho. Si yo paso por alto tu error y no te castigo, él va a pensar que no me preocupo por él. Es que yo pensaba que... ¡Y dale, compensaba! ¿Roberstown, funciona el triturador de basuras? No, señor. Por favor, señor. Por favor, señor. ¡No! ¡No!